Suena No hace más que hablar de mí Y dice cuando miro el mar Una mujer fantasma ahí Y tú y yo vienes siempre a hablar No sabe que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te he vuelto a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas donde el olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Ay, amor Un sentimiento No es un lugar para ti No es un lugar para ti Y se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas donde el olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Y si no es un lugar para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que me extrañas, pero lo nuestro ya no puede ser Música Venga el aplauso mi gente